¡Vamos en 3, 2, 1! El conocimiento que saben Saquen verdaderos nables No como Wack MC que son Me pongo a raspear Y se siente el sexo Hermano El bombastic en exceso Con esa base Que es más clásico que eso ¡Fla! Hermano Ustedes matican el queso Son altas ratas Hermano Tu rap como pan caliente La diferencia es que tus rimas no se venden Son todas malas Hermanito Esta Mi rima de mis mangas se regalan Esto Los dedos se rebanan Hermano Esto ni sea palo Que está difícil Si mis mangas no se arremangan ¡Pla! Váyanse, váyanse Manga de lacras No viste que responder Y contestaste para la bosta Él tiró freestyle Y la verdad Les cantó la posta Yo no sé Si es que tenías la oportunidad De hacer algo glorioso Y la mente te jugó en contra La habilidad que tenemos Nos dota Y vos me vas a hablar de Transformers Y bailás como un carioca Te pongo a bailar Te pongo a zapatear Te pongo a hacer Tap, tap Y yo Clash, clash, clash Pacho Esto es habilidad Esto es ritmo Esto te voy a contagiar Se llama pasaje de hip hop Es ilusión que te genero Y te digo Está listo Te saco ahora Y después te clavo el visto Hermano La de clash, clash, clash La tiró el sock Vos la del guac, guac Te guac que sos Si lo entendés hermano Cabezón Esta es mi season Son, son, si son dos Entonces hermano Yo te la corto con scissors Para que esto suene más preciso Loco tira rimas Pero no es nada conciso La improviso de free Quiso Entonces lo entendés hermano Como me amotino en free Si se nota que ni siquiera Le sale al randy El randy del pueblo Pero se ve que vino con future Mira pa' arriba No lo dudes Tiempo Fuerte aplauso para la pantalla Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa a la bestia Fuerte aplauso para los que se comen la tirada